para comenzar con nuestra jornada de capacitación. Bueno, la tarde de hoy tenemos una capacitación que ya estaba prevista desde hace rato, ya hacía falta hacerla. Es acerca del binario de Atom. Y ya hemos hablado en varias capacitaciones pasadas acerca específicamente de los beneficios y la diferenciación que tiene esta gran compañía con relación a las otras compañías que muestran tradicionalmente el mercado en red, el mercadeo en red, las compañías que por tantos años hemos conocido y que ya sabemos los nombres y conocemos el recorrido de muchas de las compañías, inclusive sus planes de compensación. Sabemos perfectamente cuál ha sido el punto diferenciador de Atom y cuáles son las ventajas que tiene Atom para cada uno de los otros. Quiero comenzar la tarde de hoy antes de hablar directamente del binario colocando puntos muy específicos de por qué Atom es diferente. Entonces voy a colocar acá Atom Diferente. Listo. Quiero hacer esta parte un poco más dinámica cada uno de los líderes que están en sala por lo que veo, pues creo que no hay ninguna persona nueva si hay alguna personita nueva, por favor, levante la mano o escriba en el chat, yo soy nuevo que no conozca acerca de estas ventajas o beneficios que tiene Atom y que uno dice hombre, realmente esta compañía sí es algo diferente, sí es algo innovador y aquí puedo ver una oportunidad. Entonces alguno de los líderes que se encuentra en sala que me diga el primer punto el primer aspecto de por qué Atom es diferente a las demás compañías de mercado en la red tradicional ¿Quién me colabora? Porque tiene tiene un sistema de compensación binario que es es mundial y limitado y que no ha tenido que ser cambiado una sola coma un solo punto en los 11 años de la empresa es decir es súper aplicable en cualquier momento y para quien quiera. Listo perfecto mi Francia eso lo vamos a resolver en sistema justo gracias a que Atom es un sistema justo como lo dice Francia no ha tenido que ser cambiado ningún punto ninguna coma como nos dice esta carita líder a través de los 12 años ya casi llevamos casi 12 años en el mercado 11, 12 años otro punto ¿Quién más? A ver ¿Yo puedo hablar? Listo entonces si quieren vamos mi Jenny luego vamos con Daris y la siguiente persona si quieren levantamos la manita ahí en donde dicen reacciones para que sea un poco más ordenada la dinámica dale Jenny te escuchamos A ver yo diría que porque está basado en valores cristianos ¿no? eso hace un gran una gran diferencia ok cristianos cristianos ay me faltó la vez listo mi Daris escuchamos no hay compras obligatorias eso sin compras obligatorias ¿qué más? ¿quién da más? diría que la plataforma no la no hay que pagar para poder acceder a ella ok aquí voy a muchas gracias señor Eugenio aquí voy a dar a nivel global capacitación herramientas gratis ¿listo? llámese herramientas la plataforma el canal CH Atomy las herramientas que tenemos nosotros digitales nuestra propia aplicación listo ¿qué más? ¿quién da más? ¿quién da más? que compras lo que tú necesitas muy bien Romira sí podemos aquí en echarlo a sin compras obligatorias solo lo que deseas compras lo que desees sí muy bien ¿ustedes cómo ingresaron aquí? uno de los puntos más grandes de la compañía membresía gratis exactamente membresía gratis es que yo le iba a decir pero hay otros otras empresas otras compañías que también la dan gratis entonces no es diferente bueno pero la dan gratis ¿y te toca pagar kit de inicio? no sé yo conozco varias ¿te toca pagar kit de inicio o te toca pagar el uso de la plataforma? una de las dos exactamente entonces realmente como decimos acá en Colombia sale lo roto por lo escocido o sea inicialmente dicen no mira la mente si es gratis pero luego te dicen tienes que comprar ese kit de inicio porque tu negocio le tienes que invertir entonces mira te presentamos este kit de inicio o tenemos este kit de inicio o te toca invertir esta cantidad de dinero ¿listo? entonces eso de membresía gratis en otras empresas ya la verdad en lo personal he aprendido como a desconfiar un poco de eso bueno ¿alguna otra grande que hayamos que rescatemos de pronto las personas que estamos aquí en sala ¿quién dijo yo? o la dejamos hasta ahí listo perfecto así a grandes rasgos estas son las cosas diferenciadoras que tenía Atomi de las demás compañías de mercadeo en red muchas de estas cosas muchas de estas cualidades a cada uno de nosotros los que estamos esta tarde presentes en sala nos llamaron muchísimo la atención es decir oiga venga aquí una compañía que me da los mejores productos tengamos en cuenta que esto es que compremos lo que deseamos tienes la oportunidad de comprar los mejores productos a nivel mundial recordemos la premisa calidad absoluta a un precio absoluto y nos vamos a dar cuenta si tomamos la tarea de investigar y de indagar acerca de los componentes de nuestros productos de los procesos y compararlos yo sé que las comparaciones muchas personas dicen que son odiosas pero a veces sí es necesario hacerlas y más en ese tipo de negocio hombre toma la molestia de que si estás desconfiado no estás totalmente seguro de lo que decimos haz comparaciones haz comparaciones y realmente mira verifica por tu cuenta si lo que te estamos diciendo nosotros es verdad nosotros tenemos la total confianza y certeza de que es así así que haz todas las comparaciones que sean necesarias para que tú digas si realmente esta compañía las premisas y las pautas que da son totalmente verdaderas entonces en primera instancia tenemos que ser totalmente seguros de lo que estamos diciendo seguros de todo esto que nos hace diferentes si nos pusiéramos a indagar más acerca de cada uno de los aspectos de la compañía créanme que sacaríamos una lista enorme de por qué Atom es diferente esto es lo más que todo lo que siempre llama la atención lo que a cada uno de nosotros muy probablemente nos llamó la atención en su momento listo ahora sí teniendo en cuenta esto es algo que no voy a eliminar lo voy a dejar acá pues voy a tratar de dejarlo ahí durante toda la conferencia para poder empezar a hablar acerca del sistema binario como tal como decía Francia al principio ya decía algo supremamente importante nuestro sistema binario es ilimitado y es totalmente justo lo que ha hecho que la compañía desde el momento en que se fundó hasta la fecha actual no haya tenido la necesidad de cambiar ni un solo punto ni una sola coma ustedes revisan el plan de compensación que nosotros presentamos aquí en Colombia el que está en la plataforma de México el que está en la plataforma de Estados Unidos de Canadá y de cada uno de los diferentes países donde se encuentra Atomi y es exactamente lo mismo lo único que cambia son los valores en precios dependiendo de cada país obviamente dependiendo del cambio de moneda hasta los puntos de valor son los mismos entonces listo por ahí vemos que es realmente es un sistema justo ahora vamos a revisar otra de las características de nuestro sistema binario es ilimitado ¿qué quiere decir que es ilimitado? vamos a comenzar ay ya se me iba perdiendo a comenzar recordemos que esto es un sistema binario por lo tanto aquí vas a estar tú vamos a colocar cada uno de nosotros como ejemplo como cabezas de las organizaciones si quieren esperen un momento listo perdónenme ahí la interrupción ahora vamos a empezar primero definiendo qué es un binario bueno yo me encuentro acá tú te encuentras aquí cada uno de nosotros ahora Atomi me dice esta compañía se desarrolla a través de un binario es decir vas a desarrollar únicamente dos equipos inicialmente ¿qué es lo que tengo que hacer? yo Alejandra únicamente voy a traer dos primeras personas dos personas inicialmente solamente necesito dos personas frontales el sistema no me va a permitir anexar a nadie más bajo mi ID directamente entonces no puedo traer a nadie más no eso no significa eso el resto de personas que tú vas a ir ingresando las vas a ingresar debajo de estas dos personas iniciales esto es lo que significa que tú vas a ser un binario únicamente vas a trabajar con el equipo izquierdo y el equipo derecho listo ahora ¿qué significa que sea ilimitado? una de las características que a nosotros nos identifica con el resto de compañías de mercadeo un red o lo mal llamado multinivel nosotros se darán cuenta que muy rara vez decimos que Atomy es un multinivel porque Atomy realmente no entra por completo dentro de esta categoría aunque Atomy de cierta manera su concepto parte de su concepto compite con el concepto de mercadeo en red no compite con el concepto de multinivel ya lo vamos a ver a continuación ¿qué significa un multinivel? como su nombre lo dice multinivel voy a ganar por cada uno de los niveles es decir por cada una de las personas que se encuentren en los respectivos niveles independientemente de cuántos niveles yo tenga si la compañía me dice no mira Alejandro tú vas a ganar hasta el nivel número 5 cierto porcentaje de ganancia hasta ahí voy a ganar si tú vas a ganar hasta el nivel 10 hasta ahí vas a ganar he escuchado compañías últimamente de que te dan la posibilidad de ganar hasta el nivel 50 no es ilimitada te dan la opción de ganar hasta el nivel 50 uno dice bueno interesante pero ¿qué pasaría si por allá en el nivel 60 en el nivel 100 me sale un super líder que no lo traje yo lo trajo de pronto alguien de mi organización un líder mío yo en ese modelo yo ya no entraría a ganar por lo que haga ese super líder o ese tiburón o ese tigre como decimos nosotros acá ya no entraría a ganar por eso Atomi es diferente desde este punto Atomi te dice mira Eugenio Francia Jenny Daris todas las personas que están aquí en sala tú tienes que preocuparte únicamente tú te vas a preocupar de aquí para abajo es decir te tienes que apropiar de tus dos equipos de donde estás tú hacia abajo y todo lo que hagan esas personas que están debajo tuyo independientemente si las trajiste tú o las trajo por allá alguien de pronto un líder que se despertó en el nivel 100 en el nivel 200 todo lo que haga ese líder ese tiburón te va a servir a ti ¿listo? entonces desde ahí ya nuestro sistema es supremamente diferente entonces supongamos que ese es el nivel número 60 ¿listo? 60 esta persona realizó unas compras digamos que realizó una compra supremamente grande y tiene un total de 30 mil puntos de valor ¿listo? para el ejemplo 30 mil puntos de valor resulta que lo que realice esta persona acá abajo lo que realice esta compra que realizó esta persona le va a ayudar de aquí para arriba a todas las personas que se encuentran activadas en la compañía ojo muy importante casi se me olvidaba indispensable voy a colocarlo en rojo bien grave indispensable tengo que tener una activación de 10 mil puntos de valor ¿qué 10 mil puntos de valor a cuánto equivalen? recordemos que equivalen aproximadamente a 20 dólares 20-25 dólares en aproximado o hablando en pesos colombianos 70 mil o 100 mil pesos colombianos ¿por qué digo aproximado? porque eso dependiendo de los productos que tú vayas a consumir recuerda que aquí compras lo que tú desees o lo que necesites en tu hogar por lo tanto estimar un valor específico para este monto de puntaje es muy difícil porque cada producto tiene su puntaje particular entonces no podemos estimar eso listo entonces tenemos que si esta persona por allá en el nivel 50 pongamos en el nivel 50 en el nivel 100 en el nivel 200 realiza una compra de 300 de 30 mil puntos de valor perdón de 30 mil puntos de valor ese puntaje no solamente le va a servir a esa persona que realizó la compra sino le va a servir de aquí para arriba a todas las personas que tengan mínimo 10 mil puntos de valor mínimo mínimo ese puntaje entonces aquí no lo puedo copiar no listo voy a silenciar aquí perfecto supongamos que esta persona de acá que la va a atachar con una X en algún momento me dijo bueno si Alejandra me interesa el negocio vamos a hacerle pero se quedó ahí ni siquiera quiso probar los productos no hizo ni siquiera su primera compra inicial como para decir probemos los productos a ver si realmente esto es verdad que son los mejores productos del mundo ¿qué pasa con esta persona? al no haber realizado ninguna compra se perdió ese puntaje de la de aquí abajo pero aquí hay un consumidor que en algún momento me dijo bueno yo más adelante miraré a ver si hago el negocio quiero probar inicialmente los productos hay muchas personas que empiezan así gran ejemplo nuestra líder Sharon Rosemaster la señora María Farage ella todos sabemos que comenzó como consumidor ella dijo bueno está bien probemos los productos esta persona acá dijo exactamente lo mismo tiene un puntaje X resulta que aunque esta persona no está haciendo el negocio se va a beneficiar con este puntaje le va a empezar a sumar y en el momento en que esta persona se decida hacer el negocio digamos que en dos tres meses ella se decidió o él se decidió hacer el negocio va a poder empezar a armar su equipo derecho y va a poder empezar a buscar las personas para armar su propia organización y ya podemos decir que desde acá tiene un trabajo adelantado simplemente ¿por qué? por decir listo Alejandra yo consumo me interesa consumir porque me interesan los productos de buena calidad y además son productos asequibles y ya veníamos hablando acerca de eso eso es lo que significa que es un sistema ilimitado aquí no me limita a Atomi por niveles aquí puedo ganar por todo lo que den mis equipos hasta el infinito y como diríamos hasta el infinito y más allá punto indispensable para que tengamos en cuenta segundo punto y segunda característica que siempre mencionamos dentro de nuestro plan de compensación en una noche que es mundial lo que quiere decir que la compañía a ti no te va a limitar para trabajar con gente únicamente de tu país o de cierta zona en específico recordemos que estamos en preapertura en más de 50 países a nivel mundial recordemos el video que vimos al principio ese video nos demuestra el crecimiento exponencial de la compañía con el paso de los años mínimo cada año la compañía está haciendo apertura en uno o dos países esa característica muy rara vez se ve en una compañía y más en las situaciones en las que estamos viviendo desde más de un año que es una pandemia tengamos en cuenta esto lo que significa que siempre siempre lo digo siempre lo repito vamos a tener la oportunidad de ser pioneros mundiales de ser pioneros globales no solamente en tu país de origen vamos a poder crear equipos de trabajo en diferentes espacios del mundo tenemos equipos en Ecuador tenemos equipos en Argentina tú ponte a contar en dónde quieres empezar a crear equipos de trabajo a dónde te quieres expandir como decía el video dónde estaremos el día de mañana listo aquí vamos a empezar a hablar sobre un término que preguntan muchísimo que es acerca del derrame al ser Atomy un modelo binario infinito facilita mucho que haya colaboración entre diferentes equipos ¿qué quiere decir eso? que haya borrar ay bueno los borré todos listo los borré todos de acá que haya colaboración entre el líder es decir cada uno de nosotros y nuestros auspiciados ¿qué es lo que pasa? nosotros inicialmente cuando inscribimos nuestra primera persona siempre en el sistema cuando aparece la primera persona siempre nos va a aparecer de esta manera el sistema sí o sí la primera persona que tú vas a inscribir te la va a colocar por defecto el sistema en el lado izquierdo no tenemos opción de elegir siempre sí o sí esa primera persona que vayamos a inscribir va a ser a nuestro lado izquierdo y nos va a aparecer así como si fuera una sola línea ¿sí? ahora ¿qué pasa cuando yo hago mis dos estructuras? me va a aparecer como el dibujito que yo tenía antes el equipo izquierdo y el equipo derecho ¿qué es la línea de DRAM? es esa línea que yo tengo con gente que muy probablemente yo no tengo ni idea cómo apareció ahí por lo general siempre es la línea izquierda ¿por qué es la línea izquierda? porque es la primera opción que nos da la plataforma cuando vamos a incluir a alguien por primera vez debajo de un código es decir hoy hice una inscripción de la señora Ana la inscribí debajo de la señora Pepita que la señora Pepita no tenía nadie debajo entonces la señora Ana inmediatamente por efectos del sistema ¿en qué lado quedó? en el grupo izquierdo ¿sí? entonces por lo general la línea de DRAM siempre va siendo la izquierda siempre ¿sí? eso es el común que se encuentra esa línea de DRAM como lo venía diciendo vas a encontrar te vas a encontrar con gente que tú no hayas visto que tú no conozcas que tú no tengas esa persona quién sabe quién será muy probablemente la colocó tu líder o la colocó el líder de tu líder a muchas personas se les presenta esta particularidad o esta característica a muchas hay otras que no tienen esta ventaja que pues a fin de cuentas resulta siendo una ventaja porque resulta siendo una ventaja esta persona que te apareció acá digamos que sea el señor Jorge el señor Jorge le llamó muchísimo la atención el negocio al señor Jorge tú no lo conoces muy probablemente lo agregó tu líder por DRAM cayó ahí en tu organización el señor Jorge se te convierte para ti en un excelente líder un líder un tibujero mejor dicho un tigre esta persona que te llegó por DRAM tiene la oportunidad de ser un gran líder para ti lo cual gracias a esta persona tú tienes la oportunidad de generar muchísimo puntaje de valor gracias a la organización que haga él y a las personas que traiga él esta es una de las formas de apalancamiento que tiene ATOM gracias a que nuestro sistema es ilimitado gracias a que no nos limitan con niveles o con porcentaje de ganancia en niveles vamos a poder ganar por todas esas personas que cayeron en nuestra organización por DRAM ahora ya teniendo un poquito más claro qué significa el concepto de DRAM voy a eliminar acá vamos a hablar directamente de cómo optimizar el linaje ¿listo? muy muy importante que aprendamos a optimizar nuestro linaje supremamente importante vamos a volver a un ejemplo yo me encuentro acá tú te encuentres acá tú eres nuevo en el negocio eres nueva en el negocio ¿sí? resulta que tú dijiste no mira a mí me interesa en el negocio inscríbeme pero voy a empezar a trabajar todavía no porque tengo muchas cosas en mi casa muchas cosas en mi trabajo tradicional la siguiente semana comienzo a trabajar yo como líder no me voy a quedar quieta muy probablemente voy a empezar a agregar personas que me vayan diciendo sí dale Alejandra yo quiero trabajar contigo debajo tuyo muy probablemente como les digo este caso puede que pase puede que sea tu situación como puede que no hay personas que no cuentan con la línea de DRAM y hay personas que sí para las personas que cuentan con la línea de DRAM digamos que esta persona empezó a tener una cantidad de personas debajo una cantidad de personas debajo cuando fue a ver su línea de DRAM ya Alejandra yo quiero trabajar dale ya me desocupé de las cosas que tengo personales listo perfecto entonces ahora que es lo que tenemos que hacer se encuentra con que tiene una cantidad de personas en la línea de DRAM personas que muy probablemente pueden ser personas interesantes como pueden ser personas que se queden ahí quietas y no vayan a hacer nada porque también pasa también es el caso también no sucede porque no todas las personas que nos dan los datos nos dicen no salen súper líderes no encontrar un líder aquí las personas que prospectamos constantemente sabemos que es un arduo trabajo listo y encontrar un líder no lo encontramos a la vuelta de la esquina eso lo tenemos muy presente pero esta persona cuenta con una línea de DRAM hasta ahorita se despertó como decimos acá en mi patria se despabiló dijo listo me interesa comenzar a trabajar yo quiero comenzar a producir y a ver dinero acá que es lo que voy a hacer que es lo que tengo que hacer empezar a crear mi estructura derecha empezar a crear mi estructura derecha ojo muy importante acá no vayamos a abrir binarios ¿qué quiere decir esto? esta persona es una persona muy juiciosita y es una persona que hace caso y hace caso a las recomendaciones de los líderes entonces dice no mira aquí voy a incluir a una amiga que es muy amiga que le encantan las redes de mercadeo que es muy buena y estaba buscando una oportunidad así yo sé que le va a gustar mucho entonces la voy a incluir en mi lado derecho como primer frontal pero a esa amiga Alejandra yo le quiero apoyar y yo la quiero ayudar y quiero que se motive entonces le quiero abrir no solamente la quiero ayudar con su lado izquierdo este es el lado izquierdo de esta persona no solamente la quiero ayudar con su lado izquierdo sino también le quiero abrir el binario a ella o a él porque yo soy muy buena gente porque yo quiero colaborar por favor esto jamás en la vida lo hagamos ya vamos a ver el porqué resulta que esta persona sin preguntar siquiera le abrió el binario ¿listo? abrió el binario o de pronto no quiso hacer caso le abrió el binario con una persona acá ¿qué pasaría si esta persona de acá supongamos que únicamente queda como un consumidor ¿qué pasaría si esta persona de acá realiza una compra grandísima? realiza una compra de 50 mil puntos de valor digamos que quiere realizar una compra grandísima grandísima porque le llamaron muchísimo la atención productos de belleza que son los que más dan puntaje ¿qué pasaría con este puntaje? ¿a quién beneficia? ¿quién me quiere decir? de las personas presentes en la sala ¿quién levanta la mano y me dice? ¿a quién beneficiaría ese puntaje? solo beneficia a la persona que está arriba o sea la siguiente a una persona exactamente bueno realmente beneficia a dos beneficia a dos beneficiaría voy a colocarlo acá con azul beneficia a esta persona a mi amiga querida del alma la beneficiaría y me beneficiaría a mí porque es que esa persona está debajo mío entonces me beneficia a mí solamente beneficia a dos personas dentro de mi organización ¿qué pasaría si por el contrario esa personita es obediente hace caso y agrega a esa súper consumidora porque nos hemos encontrado con casos de consumidores que compran muchísimo prácticamente mensual o semanal o quincenal ¿qué pasaría con esta persona si esa persona hace caso y añade a esa súper consumidora acá debajo y esa consumidora o ese consumidor hace la misma compra de 50 mil puntos de valor? ¿Quién me responde? Francia pues que se benefician todos desde un dos tres cuatro cinco seis siete ocho personas exactamente desde ella hacia arriba exactamente para el mismo ejemplo se beneficia esta persona de acá esta persona de acá esta 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 mi querida amiga del alma yo nos beneficiamos toda la cadena que nos encontremos de ahí para arriba no solamente se beneficia esa persona que yo quiero ayudar sino se benefician todas las personas que están sobre esa persona que hizo la compra ojo recordemos la primera condición siempre y cuando tengan los diez mil puntos de valor como mínimo como mínimo tienes que tener este puntaje como mínimo si tienes este puntaje como mínimo te vas a beneficiar de todas las compras que hagan toda esa línea de derrame pero por eso mismo es necesario que nosotros acomodemos las personas que vayamos ingresando de una forma óptima para que beneficiemos y ayudemos no solamente a nuestros queridos amigos del alma sino a todas las personas que están dentro de nuestra organización el objetivo aquí es beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles que la mayor cantidad de personas posibles tengan el beneficio de todas estas compras que se hagan ahora supongamos que la persona no hizo caso voy a colocarlo en negro otra vez que no hizo caso y esta persona fue la única que se benefició de toda mi organización con esos 50 mil puntos de valor supongamos que esta dichosa amiga que incluyó mi líder al fin no terminó haciendo nada que también suele pasar que es una persona que empieza muy asociamada y termina sin hacer nada como decimos acá empieza con bríos y termina con escalofrés ¿qué pasa con esta persona que está acá? que siga comprando si esta persona sigue comprando mes a mes o sigue recomendando los productos o sigue haciendo el negocio ¿y qué pasa si mi línea esa línea izquierda de esta persona acá sigue creciendo y empiezan a haber líderes muy muy grandes resulta que yo de forma indirecta sin quererlo y sin buscarlo le estoy haciendo todo el trabajo a mi querida amiga del alma que nunca quiso hacer nada y puede ser que ella ni siquiera haya consumido la primera vez entonces es indispensable que nosotros trabajemos a profundidad por favor no vayamos a ser binarios aunque inicialmente nos parezca que estamos ayudando a esa persona a ese familiar a ese amigo que muy probablemente si puede ser muy bueno no lo estamos beneficiando estamos matando el liderazgo de esa persona y estamos dejando de ayudar o de beneficiar a muchas otras personas en nuestra organización que si están colaborando y que si quieren hacer el negocio con todas como decimos ahora con todas las de la ley que si están trabajando día a día por hacer el negocio antes de continuar con el siguiente punto tenemos la mano Lorena levantada Lorena si quieres abre tu micrófono si gracias yo tengo aquí la duda en cuanto a que nos beneficiamos siempre y cuando tengamos bueno aquí yo estoy teniendo los 10 mil puntos personales pero también tengo que cumplir con otro requisito de tener un volumen grupal de mis dos lados ¿no? derecho e izquierdo para comisionar para comisionar si efectivamente listo mujer ya voy para allá ya te resuelvo de una vez tu duda perdón 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 no no tranquila no tranquila 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 ya te la resuelvo ¿qué es lo que pasa? para yo empezar a acumular para comisionar el primer requisito es que tenga los 10 mil puntos de valor supongamos que yo no tengo este puntaje y aquí mis equipos tanto el izquierdo como el derecho empezaron a hacer compras compras pequeñas digamos que toda la organización izquierda tiene un puntaje acumulado de 50 mil puntos de valor toda la organización hablo de toda la organización izquierda independientemente cuántas personas tenga y la organización derecha pongamos el mismo puntaje 50 mil puntos de valor pero yo no tengo ese puntaje personal este puntaje de mi organización izquierda y mi organización derecha resulta que no me va a contar me va a pasar por encima le va a beneficiar a las demás personas que estén sobre mí y que sí tengan puntaje personal por eso para yo empezar a acumular puntaje acumular puntos para la comisión es indispensable que tengan primera instancia los 10 mil puntos de valor no sé si te respondí la duda Lorena Lorena bueno perdón sí 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 te entendí ahí gracias bueno para servirte ahora que mis organizaciones se demoren en conseguir los 300 mil y los 300 mil que es la segunda condición para yo generar mi primera comisión es diferente recordemos que en la comisión general no tenemos límite de tiempo o la compañía no nos está acosando para decir oye mira Alejandra ya se te va a acabar el mes y tus equipos no han cumplido con las condiciones no mis organizaciones pueden ir cumpliendo con este requisito en el tiempo que se demora en llevarlo es decir si mis organizaciones apenas estoy en modo construcción nos vamos a dar cuenta que las primeras semanas o las primeras veces va a ser un proceso demorado y lento hablo de los países que ya estamos aperturados porque en preapertura recordemos que este puntaje grupal no se acumula esta condición se cumple para los países aperturados es decir en el caso de Colombia o México vamos a darnos cuenta que muy probablemente este crecimiento en las organizaciones va a ser un poco lento va a ser un poco demorado pero ojo tranquila tranquilo la compañía te espera si tus organizaciones se demoran una semana dos semanas un mes dos meses nadie te está correteando este puntaje grupal se te va a ir acumulando hasta que llegues a un puntaje mínimo del equipo izquierdo y en el equipo derecho de 300 mil puntos de valor toda la organización izquierda y toda la organización derecha indispensable para empezar a gozar de este puntaje de la acumulación de este puntaje sí o sí tienes que tener tu consumo personal sí o sí porque como lo decimos siempre como vas a recomendar recordemos que la premisa de Atomy o lo que propone Atomy es consume los mejores productos del mundo al mejor precio del mercado porque realmente tenemos el mejor precio del mercado y recomiéndalos si te gusta pues entonces recomiéndalos porque cuando uno le gusta algo lo recomienda con ganas disfruta recomendándolo o si no recordemos el ejemplo de algún restaurante que hayamos recomendado alguna vez a un amigo o alguna amiga algún familiar disfrutamos recomendando cosas que nos gustan a los demás por lo tanto para poder recomendarlo yo tengo que tener un testimonio propio tengo que haber probado los productos antes de ¿sí? por eso es indispensable primero tener esa primera condición o esa primera premisa sí o sí tus 10 mil puntos de valor no que yo me encuentro en un país de preapertura me encuentro en Ecuador y no tengo la oportunidad económica no tengo el poder adquisitivo de adquirir productos tranquilo tranquila no te preocupes a ti la compañía no te está apoyando por puntaje no te está presionando por puntaje y si hay personas debajo tuyo que realicen compras no te preocupes en todo caso ese puntaje en este momento al ser país en preapertura no te va a contar a ti ¿en qué te tienes que enfocar en este momento? mira capacítate tenemos un sistema de éxito muy muy interesante muy muy grande en donde puedes capacitarte y donde puedes volverte un crack como decimos acá un crack en el negocio para poder entregar la visión de Atomy a las demás personas de tu país y al resto de Latinoamérica o al resto del mundo quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna otra pregunta Lorena sigues con la mano levantada no sé si quieras hacer alguna pregunta o alguna acotación más este no yo creo que cuando termines porque a lo mejor igual me las despejas en un momento más conforme vayas avanzando y si tengo dudas pues al final para no interrumpirte gracias ok listo Lorena para servirte ¿alguna otra pregunta que tengamos? ¿alguna otra duda? listo perfecto continuamos entonces bueno cuando nosotros vayamos creando nuestra estructura esto esto se aplica para cualquier persona llámese que sea en preapertura o en un país donde ya se encuentra como el caso de Colombia o México nos vamos a encontrar con otro término que es línea fuerte o línea débil ¿qué significa eso? al nosotros tener un binario esa línea me quedó divina al nosotros tener un binario muy probablemente vamos a tener una característica específica dentro de nuestra organización sobre todo esto ocurre con las personas que tienen línea de derrame supongamos que aquí apenas tengo cuatro personitas o cinco personas ¿sí? y aquí tengo en el lado izquierdo una súper organización en donde tengo varios líderes que me han llegado ya sea porque yo los contacté por mi trabajo directo o por el trabajo indirecto es decir por el trabajo de mis líderes y que me los colocaron debajo mío supongamos que tengo varios súper líderes en mi línea de derrame resulta que mi línea derecha es decir la otra línea el otro equipo es así como medio flojito es decir no se mueve tan rápido ni a un ritmo tan acelerado como el otro equipo vamos a identificar a este equipo el izquierdo como una línea fuerte como nuestro equipo fuerte y a este el derecho como nuestro equipo débil ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? necesitamos sin dejar de atender a este equipo necesitamos empezar a reforzar este equipo que está débil es decir la línea que está como checa que está corriendo un poquitico más despacio que no está corriendo la maratón tan rápido como lo está haciendo el otro equipo para eso tenemos varias estrategias que te voy a mencionar la tarde de hoy la primera bueno la más común es la estrategia 3x1 esa estrategia ¿cómo la vamos a implementar? después de que tenemos identificado cuál es nuestro equipo fuerte en este caso es este ¿sí? decimos que bueno el ejemplo es el de la línea de derrame que tenemos varios líderes ahí y ese es el level como ambos equipos aunque el izquierdo que es mi línea de derrame hay mucha gente que yo no conozco y mucha gente que no la traje yo esa gente sigue perteneciendo a mi organización por lo tanto yo necesito apropiarme del equipo de ellos también y si en algún momento tengo la oportunidad de hablar con ellos de charlar con ellos y de apoyarlos hombre no duden en hacerlo porque es que es parte también de tu equipo es parte de tu organización recuerda que de aquí para abajo todo lo que hay es tuyo es tu negocio así sean personas que no trajiste tú que no hayas trabajado tú inicialmente pregúntale pregúntale a tu auspiciador oye ven mira detecto que hay un líder una líder bastante fuerte ¿cómo es ella? ¿cómo está trabajando ella? ¿en qué le puedo colaborar? apropiémonos de nuestro negocio recuerda que este es tu negocio apropiate de él así hayan sido personas que hayas traído tú o que no hayas traído tú listo entonces por ende como yo me apropio de mi negocio en ningún momento voy a dejar de descuidar este equipo en ningún momento ¿qué es lo que voy a hacer? hay semanas en que nos damos cuenta que es impresionante el número de personas que nosotros inscribimos hay días que nos salen hasta 3, 4 personas así seguiditas sobre todo las personas que prospectamos en redes sociales hay semanas que en toda la semana solamente inscribimos a una hay semanas que no inscribimos a nadie porque de pronto no hubo mucho movimiento en las redes es normal es totalmente normal ¿qué vamos a hacer con ese número de inscripciones? resulta que 3 inscripciones que vayamos a hacer la vamos a colocar en nuestra línea débil es decir las 3 siguientes inscripciones que voy a hacer de aquí en adelante voy a inscribirlas acá 1, 2, 3 la cuarta inscripción la voy a hacer en mi línea de derrame porque es que yo necesito seguir apoyando a mi equipo necesito sí o sí no descuidar esta línea que como voy a incluir a estas nuevas personas recuerda a profundidad a profundidad siempre a profundidad sin abrir binarios a nadie porque ya te diste cuenta que abrir binarios no beneficia a casi nadie la idea es que aquí se beneficien la mayor cantidad de personas posibles porque eso es un apalancamiento por lo tanto cada vez que inscribamos por favor hagan caso cada vez que inscribamos hagamos la profundidad para que las compras sean una cadena y colaboren de ahí para arriba a todas las personas que están trabajando no solamente a ti ni a las personas que tú más quieres y que están haciendo el negocio contigo la idea es ayudar mayor número de personas que sea posible y la única forma de hacerlo de forma efectiva es inscribiendo a profundidad sin abrir binarios eso no termina resultando bien y ya muchos de nosotros hemos tenido la experiencia lo digo porque mis papás y yo tuvimos esa mala experiencia no funciona créanme que no funciona listo entonces de esta manera con esa estrategia adicionando tres personas en mi grupo débil y una persona es decir la cuarta persona que yo vaya a contactar en mi grupo fuerte así en ningún momento voy a dejar de mirar o no voy a descuidar ninguna de mis dos organizaciones jamás puede que alguna de esas tres personas que yo haya incluido acá puede que sea una super líder un super líder y me ayude a equilibrar los dos equipos porque recordemos así como lo dice Francia cada vez que ya da el plan de compensación esto es un negocio de equilibrio es necesario yo tener ambos equipos balanceados equilibrados hasta aquí tenemos alguna pregunta alguna duda yo Alejita Pauli cuéntame sí ya de la pata fuerte no es cierto hay digamos que unas dos tres líderes fuertes también que están haciendo sus equipos ¿verdad? entonces yo puedo ponerles esa una ¿no es cierto? en cualquiera de las patas de las líderes no lo que se aconseja Linda siempre es que es que sea en derrame el profe Lazaro la otra vez en una conferencia nos hablaba de no hacer telarañas no hacer telarañas yo voy a dejar de compartir un momentico acá en pantalla y les voy a mostrar un ejemplo más práctico ay yo cerré la plataforma para que se den cuenta exactamente de lo que estoy hablando porque cuando uno tiene su estructura y tenemos líderes que empiezan a trabajar fuertemente si puede llegar a confundirnos uno queda como que uy cuál es mi línea de derrame no entendí acá es normal ya te explico por qué busco un ejemplo acá dentro de mi organización para que sea mucho más fácil listo voy a colocar acá voy a compartir nuevamente la pantalla creo que creo que este ejemplo no me va a servir está un poquitico lento el internet les pido disculpas bueno vamos a ver con quién nos topamos aquí vamos para la organización de Francia dice si se dan cuenta Francia tiene una organización muy muy grande y hay muchas personas que empezaron de hacer sus equipos y sus binarios de forma independiente si entonces uno queda acá bueno y cómo empiezo a apoyar a profundidad aquí me encuentro yo si te encuentras cada uno de ustedes las personas que ya tenemos los grandes qué es lo que voy a hacer la estrategia 3 1 supongamos que en esta organización el equipo fuerte es el izquierdo es decir donde empieza el señor Efraín y el equipo débil es el equipo derecho donde empieza la organización de la señora Nancy así va a aparecer las organizaciones de ustedes cuando sus equipos ustedes empiecen a trabajar para Francia cuál sería la línea de derrame la línea izquierda recordemos que por lo general la línea izquierda es la línea de derrame digamos que esa es la fuerte entonces cómo voy a empezar a incluir a las personas para seguir alimentando esa línea de derrame yo siempre me voy al lado izquierdo es decir empiezo a bajar Efraín Daniel Silvia sigo bajando me voy para el lado izquierdo se empiezan a abrir los binarios me voy para el lado izquierdo me voy para el lado izquierdo sigo al lado izquierdo Micaela sigo bajando lado izquierdo lado izquierdo sigo bajando Miriam sigo bajando hasta llegar a la última persona de este lado izquierdo si aparecen más personas si aparecen más binarios me sigo trasladando al lado izquierdo siempre siempre al lado izquierdo es decir voy a bajar acá si se dan cuenta esta línea de derrame Francia es muy juiciosa Francia hace caso y ella tiene una línea de derrame bastante grande la siguiente persona que voy a inscribir con la estrategia 3-1 en mi línea de derrame va a ser debajo de la señora Italia es decir la siguiente persona que va a aparecer dentro de esta línea de derrame va a ser al lado izquierdo de Italia y no voy a agregar no le voy a abrir el binario Italia es decir no voy a tener que utilizar el código de ella una vez más solamente lo voy a utilizar una sola vez la idea es utilizar una sola vez el código de cada uno de nuestros asociados no sé si me hago entender hasta acá sí pero por ejemplo si es que es del lado derecho la línea fuerte entonces igual tomo la izquierda exactamente vámonos para el lado izquierdo de esta organización vámonos para arriba vámonos para arriba la señora Nancy lo mismo exactamente voy a trabajar y voy a reforzar el lado izquierdo de estas personas que están haciendo sus equipos de trabajo porque yo no voy a abrir binarios es decir siempre me voy al lado izquierdo buscando el lado izquierdo entonces aquí sigo bajando sigo bajando sigo bajando lado izquierdo de la señora Paola del equipo de la señora Paola lo mismo del equipo de la señora Marlene siempre de Fabricio igual siempre el lado izquierdo es decir la persona que voy a vincular la voy a vincular debajo de algo esta sería la línea de derrame de Nancy es el lado izquierdo de ella pero se encuentra en mi lado derecho en mi organización derecha esa es la forma efectiva por la cual yo no voy a abrir binarios este binario aquí lo abrió la persona correspondiente es decir el señor Fabricio vinculó a Estefanía ¿sí? y de igual manera la idea es que las personas si se dan cuenta miren la cantidad de personas que hay acá si esas personas en el momento en que abra Ecuador porque me imagino que toda la organización o la gran mayoría de esta organización es de Ecuador en el momento en que abra Ecuador y todas esas personas empiecen a hacer las compras imagínense cuántas personas beneficiaría la compra de Alba de aquí para arriba de igual manera cuántas personas beneficiarían la compra de Italia de aquí para arriba porque yo hice caso beneficiaría a familiares míos a amigos míos que están trabajando conmigo en el negocio y sobre todo a los líderes fuertes que yo tengo por eso es indispensable siempre buscar el lado izquierdo de ambas organizaciones en la forma efectiva y óptima que yo tengo para trabajar mi binario Lorena cuéntanos a ver si a ver si voy entendiendo este por ejemplo ya ves que ahorita tengo una persona abajo que tú colocaste de mi lado izquierdo entonces la siguiente la siguiente persona que yo ingrese tiene que ser de mi lado derecho para ya tener mis dos ¿es correcto? es correcto exactamente voy a colocar por ejemplo ok y posterior a eso los que yo vaya ingresando igual los voy poniendo del lado izquierdo izquierdo uno del lado derecho independiente de lo que haga cada uno de ellos y ellos a su vez tienen que hacer lo mismo coloquen a su lado izquierdo ¿sí? o sea hacen sus dos pues y ya haciendo sus dos teniendo su binario su primer su par digámoslo así sus primeros dos entonces todo lo que van colocando va a ser al lado izquierdo al lado izquierdo al lado izquierdo y cuando se dan muchos son tres del lado izquierdo uno del derecho exactamente ¿si voy bien? exactamente vas muy bien Lorena voy a explicar tu caso específico para terminarlo de aclarar vamos a colocar tu ejemplo ¿listo? Lorena es nueva en el negocio ella entró hace poquito la que te auspició fue mi mamá ¿listo? Lorena es muy muy nueva en el negocio lleva algunos días en el negocio resulta que mi mamá por derrame ya colocó a alguien como nos decía Lorena en su grupo izquierdo ya tiene una personita debajo ya Lorena empezó a crear su estructura de forma indirecta ¿por qué? por derrame ¿listo? ¿qué es lo que va a hacer Lorena que apenas está comenzando su estructura? como en este momento si te das cuenta realmente si te pones a pensar no tienes ningún grupo débil ni ningún grupo fuerte porque te hace falta otro equipo te hace falta el equipo derecho mientras vas identificando con el paso del tiempo cuál es tu grupo fuerte y cuál es tu grupo débil en este caso específico la estrategia va a cambiar va a ser uno por uno es decir ¿qué es lo que vas a hacer? vas a incluir una persona grupo en este caso grupo derecho que es el que te falta por abrir ¿sí? como decías tú una persona grupo derecho la siguiente en el grupo izquierdo siguiente grupo derecho siguiente grupo izquierdo uno a uno ¿por qué? porque tú eres nueva en el negocio Lorena tú no tienes identificado en este momento línea fuerte y línea débil porque apenas están creando tus organizaciones ¿listo? sí listo ahora una estrategia que siempre es una recomendación no es una camisa de fuerza siempre le decimos todas las estrategias que te planteamos acá son recomendaciones no son camisas de fuerza ya antes de darle paso a la persona que tiene la mano levantada voy a explicar esa estrategia si tú estás comenzando si tú estás comenzando el negocio en este momento y tienes varios familiares que van a hacer contigo el negocio la recomendación que nosotros damos es todos tus familiares incluyenos en tu grupo izquierdo ¿por qué? porque como el grupo izquierdo por lo general es la línea de derrame estos familiares se van a beneficiar de toda esta línea de derrame si las personas que de pronto ya son nuevas pero ya han incluido algunos familiares y las incluyeron en el brazo derecho mira no pasa nada no te preocupes como decimos no es camisa de fuerza pero si trata de incluir si comenzas a incluir a tus familiares los que quieren trabajar contigo en el negocio o quieren consumir incluyenlos siempre siempre en un solo equipo no hay que incluir a mi hermana en el grupo izquierdo incluir a mi tía en el grupo derecho incluir a otra tía no ¿por qué? porque la idea es que entre la misma familia nos apoyemos y nos apalanquemos en mi caso los familiares que trabajan conmigo todos los tengo en mi grupo izquierdo para que ellos se beneficien de esa línea de derrame mía que yo les estoy dejando pero si ya los incluiste en el grupo derecho sigue los incluyendo en el grupo derecho para que ellos en algún momento se pueden apoyar y vean el beneficio de los puntos de ellos mismos es decir de la misma familia indispensable eso que si no has incluido a ningún familiar mira el consejo que te damos línea de derrame incluyelos a todos en el grupo izquierdo todos los que quieran trabajar contigo o quieren ser consumidores si ya los incluiste en el grupo derecho por favor síguelos incluyendo ahí para que sigan beneficiándose de ese puntaje mutuo que dan entre sí las diferentes familias mi Jenny tenía la mano levantada ahorita sí Alejita justamente quería contar sobre lo que acabas de aclarar el hecho de que las familias amigos o a quien queramos beneficiar siempre se coloque en un solo lado y bueno también quería preguntar porque hablaste de varias estrategias entonces esta del 3x1 ya la conozco esta del 1x1 también ¿cuál serían las otras que nos pueden ayudar también para hacer el negocio? bueno la primera como la había dicho 3x1 sí, sí la otra es la de los familiares familiares esas son como las básicas que nosotros tenemos ya cuando las organizaciones son muy grandes por ejemplo la que acabamos de ver como la de Francia ya ahí directamente nosotros nos sentamos a hablar con cada uno de nuestros auspiciados y empezamos a mirar bueno listo empecemos a analizar líder por líder que tienes debajo tuyo y mirar qué persona podemos apoyar y de qué manera mirar cómo está trabajando cada uno de tus líderes ese es un trabajo un poco largo un poco extenso pero que es necesario hacer que es el análisis de cada una de nuestras organizaciones eso va a llegar el momento en que vamos a hacer con todas las personas que tengan las organizaciones grandes ya con varios líderes tanto de Colombia como de Ecuador que son nuestras dos organizaciones más más grandes en este momento lo hemos hecho sí pero estas tres son las tres estrategias que yo diría indispensable tenerlas en cuenta siempre ah y la del lado izquierdo que siempre nos vayamos a profundidad ¿cómo? siempre revisando el lado izquierdo de cada una de mis organizaciones siempre 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 serían bueno ya con esas serían cuatro estrategias indispensable siempre tener esas en cuenta son como las básicas para comenzar a trabajar nuestra estructura ya después con cada organización nos hemos dado cuenta con las líderes con las que nos hemos sentado con cada organización va surgiendo estrategias específicas y muy puntuales que necesita cada una de las líderes o de los líderes en particular ¿listo? sí gracias listo mi Jenny para servirte bueno ya llevamos una hora exactamente quisiera saber si tenemos alguna otra pregunta alguna otra duda muy muy importante por favor no nos quedemos con dudas en cuanto a optimización del linaje es indispensable saber cómo crear mi estructura porque de esa manera no voy a perder comisión es decir todo ese puntaje acumulado de mis equipos se va a optimizar y no solamente yo me voy a beneficiar sino también mis equipos y qué mejor motivación que esa entonces por favor si tenemos alguna otra pregunta alguna otra duda de los presentes en sala listo Lorena nos dice que ya le aclaramos las dudas bueno Lorena para servirte no más o no 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 no